Tengo ganas de ti Y que me enrede de tus besos No te puedo mentir Que no quiero vivir sin ti Hasta que la luna no brille Y hasta que estés oigan lo que en el mar Cuando hay amor nada muere Juro que ahí siempre voy a estar Sin tu amor no puedo estar En tus brazos yo me, yo me quiero quedar Y esos besos que tú das Ahí, ahí, no lo puedo negar Sin tu amor yo no quiero estar Sin tu amor yo no quiero estar Sin tu amor yo no quiero estar Girl, it ain't the usual Out of the ordinary Your smile, your love got me contemplated How we could be if you were me But forever Hasta que la luna no brille Y hasta que este sol ya no queme En el mar Girl, I promise that I know we love you Forever with all of my arms Sin tu amor no puedo estar En tus brazos yo me, yo me quiero quedar Esos besos que tú das Ahí, ahí, yo lo puedo negar Sin tu amor yo no quiero estar Sin tu amor yo no quiero estar I can't tell you that you're not I can't tell you that you're gonna be I can't tell you that you're gonna be I can't tell you that you're gonna love you I can't tell you that you're not Anx mess Los besos que tú das, ahí, ahí no lo puedo negar, sin tu amor no puedo estar, en tus brazos yo me, no me quiero quedar. Los besos que tú das, ahí, ahí no lo puedo negar, sin tu amor yo no quiero estar, sin tu amor yo no quiero estar, sin tu amor yo no quiero estar. No, 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 no.